Música Cordial saludo, mi nombre es Trinidad Orozco Forero y quiero compartir con ustedes el tema de la formación humana integral en la Universidad de Santo Tomás. La formación humana consiste en promover la formación integral y es el propósito de la misión institucional y el primero de los objetivos de la universidad para alcanzar todas las metas de formación tanto como persona como profesional de los estudiantes que se preparan en la universidad. El fin de la universidad es realmente hacer que las personas sirvan a otras en horizontes antropológicos de dignidad, de respeto y de diálogo. La universidad comprende y define la integralidad en cuanto a todas las dimensiones de la persona en el orden del ser, del hacer, del saber, del comprender, orientadas al desarrollo de la estructura fundamental del individuo en su carácter de persona y es un fin como ser ubicado en un mundo y en un espacio. La formación humana integral de la universidad tiene su especial preocupación por formar integralmente a las personas lo cual implica la comprensión del ser humano como sujeto de derechos y deberes para vivirlos como un ser abierto a perfectibilidad, que quiere decir el hombre está llamado a la perfección y eso lo vive a través de su proceso de formación. La educación en sentido teleológico es darle sentido y significado, o sea, es intencional, debe entenderse como un proceso de maduración perfectiva de las facultades del hombre en la articulación con todo lo que implica el desarrollo psíquico y espiritual. Esto es como la intención de la Vicerrectoría de la Universidad de Abierta a Distancia en su proyecto. Los principios de la formación, según el proyecto educativo de la universidad, es una formación en la ciencia. Quiere formar a los estudiantes y a los profesionales en esa apertura a la investigación, a la popularidad de métodos y de saberes y en la diversidad de lenguajes y formas culturales. Estamos en el tiempo de la globalización y de la apertura y por eso es importante la búsqueda de la verdad en esta ciencia. La formación de la conciencia es ese reconocimiento a la apertura y a los valores, a la ética y a la formación de la autenticidad. Eso se construye dentro de la libertad y de la responsabilidad y en la autonomía del hombre como un ser social, político y abierto a los retos y compromisos que le plantea la sociedad y el país. La formación de la presencia, con su saber y sentido crítico, el estudiante no puede ser ajeno a los compromisos y responsabilidades frente a las necesidades y problemas del país, a la reconstrucción del tejido social. Entonces su proyecto de vida lo hace visible en esta democratización y respeto por los derechos fundamentales de la persona. La tarea de la formación de la universidad lleva al estudiante al desarrollo de sus dimensiones humanas, las que planteamos dentro del humanismo cristiano, que es la formación de la sensibilidad, la inteligencia y la razón. Y la universidad se pregunta qué tipo de persona o qué tipo de ser humano, persona, se quiere formar. Entonces todos los contenidos, la universidad no habla de formación de capacidades, sino formación de dimensiones de la acción humana. Entonces habla del comprender, donde el estudiante adquiere una visión estructurada y racional, donde el hacer, que es la acción transformadora y productiva, la de lograr, acción conforme a los valores éticos y conforme a su responsabilidad social, y la de comunicación, la capacidad de entender y comunicarse con diferentes lenguajes. La formación integral está cimentada en dos ejes fundamentales. La calidad académica y profesional busca la idoneidad del profesional, que es una tarea que se ocupa dentro de todo el desarrollo de los contenidos de la ciencia, a la cual aplica el estudiante en su formación, para alcanzar niveles de excelencia en su formación. Y el eje ético, donde la universidad inspirada del humanismo cristiano tomista considera que el hombre debe ser un ser ético, sus responsabilidades, y también una persona que respete al prójimo, a la naturaleza y a todo el entorno en el cual vive. Esta ética la debe reflejar en los valores, en las actitudes y en la responsabilidad social de su ser y qué hacer. La formación integral de la USTA está cimentada en el concepto de educación de Tomás de Aquino, que decía que la educación es promover a la progre hasta el estado de hombre perfecto en cuanto persona, y el estado de virtud en cuanto ser humano. No a cualquier estado de hombre, sino al estado de hombre perfecto. Tomando una expresión de Píndaro, de este tiempo, se dice que se trata de llegar a ser lo que somos. Y la expresión de Tomás de Aquino dice, ser tal como Dios nos hizo. Y tenemos identificado esa educación, según Martínez, otro autor de nuestro momento, esa educación de toda la naturaleza humana. Por ello, la formación integral, según el propósito y la intencionalidad de la universidad, es la formación en cuanto persona y en cuanto profesional. Agradezco muchísimo este espacio. Espero que intentamos la formación integral como esa formación total de la persona, que es un proceso a lo largo de toda la vida, y que implica la formación de su ser y de su hacer proyectado en una realidad concreta. Muchas gracias.